Orejas y ojos atentos, llegó la hora del cuento. Había una vez dos compadres que se llamaban Don Mazamorra y Don Chinchulín. Se llamaban así porque a Don Mazamorra le gustaba la mazamorra y a Don Chinchulín le gustaban los chinchulines. Los dos estaban encantados con sus nombres. Los dos eran un poco sordos y un poco distraídos. Andaban siempre mirando volar los pajaritos. Don Mazamorra tenía una mujer, una hija y un hijo. Todos, todos eran amigos de escuchar poco y andar con la mirada perdida en el aire. Un día Don Chinchulín estaba sentado en la puerta de su casa tomando mate cuando pasó Don Mazamorra de camino al pueblo. Buen día Don Chinchulín. Compadre Mazamorra, ¿cómo le va? contestó su amigo ofreciéndole un matecito. Y mientras tomaba el mate con el pico estirado, Don Mazamorra contestó, Voy al pueblo a comprar repollo. ¡Diez pollos! contestó Chinchulín. ¡Tantos pollos ha comprado! Y Don Mazamorra no entendió nada. ¿Qué? ¿Me invita un asado? Sí señor, ya que me invita, a la vuelta comemos. Muchas gracias. Y Don Mazamorra hizo rápido las compras y ni bien llegó a la casa le dijo a su mujer. ¿Sabes qué? Don Chinchulín, el compadre, nos invitó a comer un asado. ¡Rosado! ¡Ay, me vas a comprar un vestido rosado! Gritó contenta la señora mirando su vestido que parecía una lechuga seca. Hacía mucho que solo pensaba en un vestido nuevo y salió volando a contarle a su hija la buena noticia. Cuando la señora Mazamorra encontró a su hija le dijo, ¡Hija, hija querida! ¡Un vestido! ¡Un vestido me va a comprar! ¡Ay, que si me quiero casar! ¡Sí mamá, con Tomillo me quiero casar! Gritó la hija que andaba que sí, que no, que sí, que no, indecisa con su candidato para el casamiento. Y alborotada fue a buscar al hermano que estaba echando leña para contarle que iba a casarse con Tomillo. ¡Un calzoncillo! dijo el hermano. ¡Claro que quiero un calzoncillo! Y así, por el asado, por el vestido rosado, por Tomillo o por el calzoncillo, se armaron los enredos de este cuento. Y después, yo qué sé, que yo sí sé, que yo no sé, y ahora la punta la tiene usted. Esta historia se llama Cuento de los enredos, escrito por Laura de Betach, con ilustraciones de Luis Polini y Virginia Luz Duros, de Editorial Aike. Y espero que te haya gustado. Y para vos, ¿cómo termina esta historia? ¿Me contás? Espero tus correos y mensajes. Te mando un beso lleno de cuentos. Y nos seguimos escuchando.